Receta para los mejores cupcakes del mundo No olvides dejar todo listo y pesar los ingredientes antes de comenzar Ahora si, vamos con toda Agregamos en un bowl la mantequilla del azúcar y batimos durante 5 minutos a velocidad media Ahora añadimos el huevo, dejamos que se incorpore y batimos por 2 minutos mas En un bowl aparte agregamos la harina tamizada, polvo para armear y una pizca de sal Luego agregamos nuestra mezcla de harina poco a poco y batimos por 2 minutos mas Agregamos la esencia, la leche y mezclamos Incorporamos la leche y mezclamos por 1 minuto Ten cuidado de no sobre batir la mezcla Para estas hermosuras utilizamos la maquina para cupcake Con la ayuda de la cuchara agregamos un poco mas de la mitad Cerramos la maquina y esperamos 9 minutos Probamos con un palillo a ver si están listos Los sacamos, dejamos reposar 10 minutos y ahora los decoramos con crema Toques finales de decoración y ahora la prueba de fuego Comenta que te parecen estos cupcakes y síguenos para mas recetas